Nadie entiende que podamos convivir tan distintos los dos Nadie entiende que lo nuestro es natural Como el bien, como el mal Nadie entiende como a dos equilibristas El amor nos dio sus alas y no nos deja caer Nadie entiende que vivamos condenados a dormirnos abrazados Nadie entiende pues no hay nada que entender Nadie entiende que después de fracasar Otra vez lo volvamos a intentar Nadie entiende como calma y tempestad Son el tiempo más perfecto para amar Nadie entiende como a dos equilibristas El amor nos dio sus alas y no nos deja caer Nadie entiende que vivamos condenados a dormirnos abrazados Nadie entiende pues no hay nada que entender Nadie entiende como a dos equilibristas 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 El amor nos dio tus alas y no nos deja caer No, nadie entiende que vivamos condenados a dormirnos abrazados Nadie entiende pues no hay nada que entender Nadie entiende pues no hay nada que entender Oh